Música Vamos a trabajar con los estudiantes del primer año de bacherato en el canal de Prof. Gerald y ahora vamos al contenido 2.5 que es función de la forma f de x igual a por x menos h al cuadrado más k parte 2 Resolveremos los problemas que aparecen en el libro de texto Te invito a que veas el presaber, te dejo el link para que lo observes Primero, para cada caso traza la gráfica f de x y a partir de esta elabora la gráfica de g de x Encuentra las coordenadas del vértice, el dominio y rango de g de x Bien, tenemos la función f de x igual a x al cuadrado Ya la tenemos gráfica, la función f de x Ahora, observa la función g de x que es igual a x más 1 al cuadrado más 2 ¿Qué es lo que vamos a identificar? Vamos a identificar h y vamos a identificar k h en este caso sería menos 1 y k sería 2 positivo Entonces la gráfica de f de x se desplaza una unidad horizontal hacia la izquierda Porque es negativo Y 2 verticalmente hacia arriba Porque en este caso es positivo Para obtener la función g de x Entonces, si el vértice es 0,0 Se mueve 1 a la izquierda y 2 hacia arriba ¿Ya? Acá sería el movimiento Luego acá, de la misma forma 1 a la izquierda y 2 a la derecha Acá sería 1 a la izquierda y 2 a la derecha También podemos, con este punto, 1 a la izquierda y 2 hacia arriba Más bien dicho Luego este, 1 a la izquierda y 2 hacia arriba Ok Ya tenemos la función g de x que vendría de esta forma Observa acá Por acá, por acá, más o menos Entonces, la función Esta es y igual f de x Ahora, las coordenadas del vértice ¿Quién sería? Sería el vértice menos 1,2 El dominio siempre son todos los números reales Ahora, el rango El rango va de el valor de 2 hasta lo que es el infinito ¿Estamos? Bien Literal b La función f de x Es menos x al cuadrado Observa, con un negativo Se abre hacia abajo Ahora, en este caso g de x Menos x más 3 al cuadrado Menos 3 Identifiquemos h y k H menos 3 K sería también Menos 3 Entonces, la gráfica de f de x se desplaza Tres unidades horizontales Siempre, en este caso Hacia la izquierda Y tres desplazamientos Verticalmente hacia abajo Para obtener la función g de x Veamos Acá sería 1,2,3 Y luego 3 hacia abajo 1,2,3 Acá sería ya El nuevo vértice Aquí Hacia acá Si tenemos este punto por acá Entonces 1,2,3 Hacia la izquierda 1,2,3 Hacia abajo Igual acá 1,2,3 A la izquierda Luego 1,2,3 Hacia abajo Ya podemos identificar La gráfica Viene de esta forma Mira Ok Ahí nos quedaría Ese desplazamiento Entonces Las coordenadas del vértice ¿Quién sería ahora? Menos 3 Coma Menos 3 El dominio Son todos los reales El rango Viene desde donde? Ah Viene del menos infinito Hasta Lo que es El valor De menos 3 Ahí Vamos Con el literal C Tenemos la función F de X 3X al cuadrado Esta es La gráfica De F de X Ahora Vamos a identificar H Y vamos a identificar K H sería 2 positivos Y K Ahí sería Menos 1 Menos 1 Veamos Sería Veamos la gráfica Sería más 1 ¿Verdad? Entonces Esto sería K Sería 1 Entonces Si este es positivo Ok Ahora Que analizamos Que la gráfica De F de X Se desplaza Dos unidades Horizontal Hacia la derecha Y uno Verticalmente Hacia arriba Para obtener La función G de X Veamos Entonces Dos desplazamientos A la derecha Y uno Hacia arriba Acá sería Dos desplazamientos A la derecha Y uno arriba Acá sería También Dos a la derecha Y uno arriba Ok Tenemos ya Esos tres puntos Por ahí Y la gráfica Vendría Más o menos Por acá Ok Perfecto Sería G de X Esta función El vértice ¿A dónde estaría? Fíjate En los puntos Dos Coma uno El dominio Son todos los reales Y el rango Analiza ahora A partir de dónde Sería Desde el uno Hasta El infinito Literal D Identifiquemos H Identifiquemos K H Sería Cuatro Y K Sería Menos Dos La gráfica De la función F de X Se desplaza Cuatro unidades Hacia La derecha En este caso Y dos Verticalmente Hacia abajo ¿Verdad? Para tener la función F de X A partir del vértice Veamos Uno Dos Tres Cuatro Y dos Hacia abajo Luego Vamos Entonces Tomemos Un punto Por ahí ¿Verdad? Ok Sería por acá Cuatro desplazamientos Hacia la derecha Uno Dos Tres Cuatro Por acá Y dos Hacia abajo Ok Por aquí Sería Luego Este punto Uno Dos Tres Cuatro Y Dos Hacia abajo Quedaría Por acá El punto Bien Ahora Vamos a Graficar Vendría Más o menos De esta forma La gráfica ¿Verdad? Vendría Un giro De esta forma Ok Siempre G De X Ahora Veamos a Donde Está El Vértice O las coordenadas Del vértice En Cuatro Coma Menos Dos Dominio Todos Los números Reales El rango Viene desde Menos Infinito Hasta Lo que es El menos Dos ¿Eh? Así Finalizamos Contenido Dos Punto Cinco Espero Que lo Practiques Nos vemos En la próxima Adiós ¡Adiós! S